El martes 16 de julio se celebró en nuestro municipio la fiesta de la Virgen del Carmen. Entre sonrisas, cánticos y bocinas, devotos del Santuario San José de Urrao y la Parroquia San Juan Eudes de Jaiperá se unieron a la celebración, conmemorando el día de quien es la patrona de la Policía y el Ejército Nacional, al igual que de los marineros y conductores en Colombia. Esta advocación mariana a Nuestra Señora del Carmen y vemos que se propagó por toda la región, por todo el país. Es la devoción mariana más popular en nuestra patria y a ella se consagran todos los conductores, de cualquier manera, marítima o vía terrestre. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Muchos feligreses acompañaron esta procesión con sus diferentes vehículos, donde tanto bicicletas como camiones se detenían para recibir la bendición, en este día tan importante para aquellos que tienen la devoción a la Virgen bajo esta advocación. Todavía vemos como la gente sí tiene mucha fe y ese amor tan grande a la Virgen María, es que lo podemos ver representado en nuestros campesinos, como hoy sacan hasta su día. Soy devoto a la Virgen del Carmen y porque me gusta la procesión de hasta acá. Ver todos los vehículos, la gente como se entusiasma, la gente como comparte la fe. También es una tradición muy importante y en este caso para los hurraeños es una tradición enorme acompañar a la Virgen del Carmen desde allá de Aguacates y es algo que desde nuestra creencia, desde nuestra fe, pues vivimos con mucho entusiasmo. Una tradición que permite que se conserve la fe, incluso muchos a través de estas manifestaciones externas crean regocijo, paz y en los caminos que se transitan a diario, seguridad y confianza.